¡Hola papuchos! ¡Qué pecs! Hoy voy a estar intentando trolear a mis seguidores de Instagram Es un troleo bastante ñoño, pero me voy a divertir seguro Voy a poner a famosos detrás de mí en mis fotos A ver si alguien lo nota, porque claro, voy a intentar que se vea real Chicos, yo no soy bueno en Photoshop Humildemente les puedo decir que soy un dios Puedo hacer y deshacer lo que quiera con las manos Alterar la realidad No, a ver, no soy tan bueno, pero sí me defiendo Sí tengo lo mío, ¿para qué decir que no? Y bueno, a ver si alguien cae ¿Y ex, por qué haces esto? No sé, es gracioso subir una foto como esta y recibir este tipo de comentarios ¿Por qué Megan Fox está detrás de ti siendo edecán de la bodega horrera? No lo sabías, bro, Megan Fox está en bancarrota y ahora ese es su trabajo Yo la veo todos los días y es muy amable, siempre me saluda ¿Qué necesitamos para este plan macabro, bélico, oscuro? Fotos, tengo que ser instagramer, carajo, no subo nada Tengo que tomarme fotos, voy a sacar ese lado El lado egocéntrico Mírenme, 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 mírenme Mírenme, denme likes, denme likes En mi caso no me dan atención, denme likes Necesito nueva ropita, necesito un corte de pelo Necesito investigar poses Dios, ya me estresé Pero bueno, Dios le pone sus peores batallas A sus mejores guerreros Estoy loco Así que ánimos luchadores Hashtag bendecido Pero antes de empezar el video no olvides suscribirte Activar la campana Y si al terminar el video resulta que no te gustó Pues te suscribes y ya, igual nadie te quiere Bueno, estamos en el parque central de mi ciudad Que es el lugar como más turístico O al que seguro te traen si estás de viaje Hay palomas, arbolitos, bancas Ventas de un montón de cosas Fuentes y ya dije palomas Es que hay un chingo de palomas Creo que las palomas van a dominar esta ciudad Yo pretendo poner aquí atrás de mí En el cruce peatonal A Shaki y sus dos hijos Shakira me da esas vibras Como que en lugar de llevar a sus hijos a Disneylandia Los traería aquí Alimentar palomas guatemaltecas Me va a tomar la foto aquí Lo que tengo que hacer es buscar una pose natural Un fondo natural Que todo se vea muy real, ¿saben? No sé cómo posar Nunca poso de formas naturales Me siento como un alienígena Intentando actuar como un humano real Sí, tengo un camarógrafo propio Sí Voy a seguir tomando fotos Para poner a Shakira en todos lados No sé si esto lo voy a poner Igual voy a hacer mi álbum con Shakira Paseando por el parque Me vale madre Voy a venir caminando aquí muy sutilmente Ya estoy en la compu Tengo estas dos fotos de Shakira Me gusta Se ve que va paseando así Tranqui Y miren Los lleva de la mano Eso concuerda mucho Con que esté en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién no lleva a sus hijos de la mano En Latinoamérica? ¿Solo un manco? Pero porque no puede Pero al menos les dice Agárrenme de la pierna Del brazo Yo qué sé Gracias a este señor Que decidió poner su asqueroso brazo ahí Voy a tener que crear El brazo de un niño De la nada Empezamos genial Pero da igual No hay nada Que el dios del Photoshop No pueda hacer No pude Voy a tener que borrar al niño Ni modo Se lo robaron aquí en mi país Lo siento Shakira ¿Por qué no lo cuidaste? Reemplacé al niño con Clara Chía Ya se reconciliaron Dijeron Al carajo piqué Él es el problema Porque tiene pene Vámonos a Guatemala con los niños Y empecemos una relación lésbica No Sí, le pude componer el brazo Si ser doctor es tan fácil como esto Pues... Debería ser doctor Estoy emocionado porque Si lo edito bien Hasta la misma Shakira Me va a escribir ¿Qué? ¿Yo en Guatemala? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Yo cuándo estuve en Guatemala? ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Acaso las palomas me atacaron? ¿Y fue tan traumático para mí? ¿Que mi cerebro bloqueó esos recuerdos? ¿No les parece curioso que Shakira siempre usa zapatos de plataforma? Creo que está un poco acomplejada con su estatura Chaki Mi amor No estés acomplejada con tu altura Yo aquí te veo así Te puedo poner más alta Le vamos a poner más pierna digitalmente o algo No, quedó horrible La vamos a dejar normal Me costó mucho recortar a los chamacos Aquí va a estar saliendo en cámara rápida Es que soy muy detallista Lo hice manualmente Creo que me costó más a mí recortar a esos niños Que a piqué hacerlos ¿En serio? Ya tenemos la foto ¿Los pongo aquí o los pongo aquí? Estoy viendo las otras fotos que tomé para ver cuál es la mejor opción Y me está dando risa ¿Qué pasó aquí? No sé si esta niña se cayó o qué pasó Aquí los carros están parados Y concuerda mucho con que Shakira vaya a pasar ¿Quién no le daría paso a Shakira? Hasta el chef salió a verla La paloma ¡Shaki! ¡Shaki! ¡Mira! ¡Puedo volar con un ala, Shaki! Si ven algo raro en la imagen es porque Ya había intentado poner a Shakira y a sus hijos ahí atrás Pero salió del asco ¡Ignoren eso! ¡Ignoren eso! Yo sé que lo puedo hacer mejor Le quise poner sombra pero no quedó muy bien Ya después le puse sombra y ya quedó bien ¡Bum, perra! Cosas de Photoshop Se ve como si fueran platicando ¿Se imaginan de qué podrían ir platicando Shakira y sus hijos? ¡Mamá! ¿Cuántos años tendrá este edificio? Hijo, no lo sé Pero probablemente muchos más de los que tenía mi matrimonio con el estúpido de tu papá ¡Mamá! ¿Ya estás hablando otra vez de mi papá? ¡Nos vinimos a Guatemala para olvidarlo! ¡Carajo! ¡Oh, Dios! Lo siento, hijos Pero no puedo olvidar a ese maldito ¡Le tengo que hacer otro álbum! Comparación La versión anterior había quedado así Y esa es la nueva Creo que la nueva está mucho mejor, ¿no? Ya me estoy superando como diseñador gráfico, ¿ven? Este señor está como ¡Shakira! ¡Shakira! ¡Te compré un pastel! Pero muy tarde, señor Shakira se había ido Se fue a agarrar de los pelos con Clara Chia Que también anda en el parque Ahorita la vamos a poner Ya me estoy volviendo loco con las historias Ya no les dije nada Pero sí puse a Piqué y a Clara Chia en otra foto Espero que no se encuentren con Shakira y sus hijos Porque serían... Sería de sus momentos más incómodos Bueno, es falso, ¿verdad? Pero estoy seguro que Shakira Ni en edición quisiera encontrarse con ese perro asqueroso Bueno, así está la cosa Esta foto tiene como 90.000 likes Y 800 comentarios Les juro que el 99.99% no se enteró de nada Según yo había quedado muy evidente Pero al parecer no Bueno, leamos los que sí se dieron cuenta Piqué, Clara Chia, Shakira y sus hijos en el fondo Normal En la foto 4 está Gerard Piqué de fondo Mucha gente notó más que estaba Piqué y Clara Chia Que Shakira y sus hijos Me la mamé editando porque todos pensaron que era real Ja, 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 el Piqué y Clara Soy yo, las personas de atrás son agregadas con edición Eres tú, esto es esquizofrenia ¿What the fuck? Oye, Jex Creo haber visto detrás tuyo a Shakira con sus hijos Y a Piqué junto con Clara En la plazuela No lo estoy confirmando Sino que es mi suposición Por si quieres checar las fotos Saludos Ja, ja, ja Logré que alguien dudara De si Shakira de verdad estaba en mis fotos o no Ya con eso yo siento que gané Poco se habla de la paloma Ja, 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 la paloma así como Gracias, gracias por tomarme en cuenta Regularmente todos me ignoran Pero hoy me sentí valorado ¿Por qué Shakira y sus hijos están en Guatemala? Piqué y Clara también Yo dije lo mismo, no me hicieron caso En otras sale con Piqué ¿No lo viste, güey? Bueno, a pesar de todos los que leí No mucha gente lo notó Así que lo tengo que ir haciendo más evidente Y ahora estoy aquí en la calle Y se me ocurrió ¿Qué tal poner a una hermosa celebridad? Por allá esperando humildemente Transporte público Sí, esos transportes que ven allá No sé a quién voy a poner Pero va a ser alguien muy famoso ¿Para qué? Para que no tenga nada de sentido Aquí les van a salir todas las fotos que me voy a tomar Porque ya no es como al inicio Ya no tengo fotógrafo, chicos Me mandó a la chingada, dijo Tengo cosas más importantes que hacer Que tus ideas pendejas Nos quedamos solos Ya estoy en Photoshop En esta foto la verdad no tenía ni idea de a quién poner Así que busqué famosos caminando en la calle Como simples mortales De verdad lo busqué así Y me encontré con esta de Justin Bieber Al inicio no supe que era Justin Bieber Dije ¿Por qué ese vagabundo se atravesó Mientras le estaban tomando una foto a esta celebridad? Baby 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 Pero me pareció loco que este chico Que se veía así Terminó así En fin Aquí estamos para editar fotos pendejas No para hablar de las consecuencias de la fama Y el dinero Y las drogas ¿Soy yo o este árbol la tiene parada? Qué rico Vamos a recortar Yo sé que no va a faltar alguien que me diga Jex Hay mejores formas de recortar en Photoshop Formas más fáciles Más rápidas Pero Yo soy del tipo de persona Que Prefiere recortar Ahí sigue como le salga del escroto Así que cállate Mejor nadie pidió tu estúpido consejo La verdad es que yo adoro recortar cosas manualmente en Photoshop De hecho así voy a pasar mi fin de semana Recortando estupideces Listo No tiene patas Entonces lo tengo que poner atrás de algo O podría ponerle unas patas No, esto no tiene futuro Lo siento No soy tan experimentado Conformémonos con ponerlo atrás de algo Detrás de mí es muy evidente Porque generalmente la gente le hace suma a mi cara Entonces lo van a ver fácil ahí Y detrás del arbolito demasiado poco evidente O sea, yo no miraría ahí nunca Creo que todos estamos de acuerdo Que queda más realista ponerlo por acá, ¿no? Y por todos me refiero a mis múltiples personalidades Y yo ¿Por qué Justin Bieber parece de esos que limpian carros en los semáforos? Veanlo, lleva hasta su trapito Todavía un giro, chicos Justin Bieber ya no se va a estar cruzando la calle Ahora va a ser un limpiador de carros Recuerdo por acá Ahora hay que ver el contraste Cosas de genios Adivinen qué le conseguí a nuestro Justin Exacto, su palito para limpiar vidrios Lo peor es que sí parece Nadie me lo puede negar No me lo pueden negar No lo juzguen Él así se relaja mentalmente para su siguiente álbum Primera foto lista Para la siguiente foto no sé a quién poner Estoy buscando famosos Famosos Ah ¿Qué tal este muñeco? Y no lo digo de la forma gay Lo digo de la forma homosexual Salió en una película de muñecos Barbie Es un poco realista que el Kent Está acá en Guatemala Porque Barbie dijo Al carajo Ya no te necesito Pinche hombre inútil Asqueroso Y el otro se puso a llorar Y dijo ¿A dónde me voy? Los gringos dicen Me tengo que ir a un lugar lejano ¿A dónde? A Guatemala Suena como a un país para empezar de nuevo ¿Y yo por qué tengo todas estas fotos De estos youtubers? En una carpeta que se llama Lista de personas que tengo que asesinar Para ser el rey de YouTube Quiero ver más o menos Cómo quedan caminando por acá Nice Queda bien Queda real Y eso lo tengo que recortar otra vez ¿Recortar? ¿Recortar? Al paso que voy Nos vemos en dos horas Ya terminé chicos Voy a guardar este pie Para más tarde Yo creo que ahí queda bien Solo vamos a rebanarle la pata al Ryan Y listo También le vamos a quitar un poco de color Porque estamos en ciudad gótica ¿Saben? Y ya quedó Pero me preocupa que se vea tan real Y tan poco obvio Entonces quiero agregarle más cosas Este carro Siento que tiene potencial Para mi foto En la vida real Tiene potencial Solo para dejar tirado el motor En plena calle Pero es normal Mi carro es muy similar a este No le estoy haciendo bullying Bueno si le estoy haciendo bullying Porque en realidad Estos carros son muy buenos Pero a nadie le interesa Solo queremos reírnos Jiji jaja Pero que tal si ponemos aquí A Elon Musk El dueño de la empresa Con los coches más Avanzados Modernos De la industria Esas cosas ya casi vuelan Esos coches pasan de 0 a 100 Así mira Compitiendo con tus tiempos en la cama No sé un carajo de Photoshop Así que lo estoy haciendo De la forma a la que yo considero conveniente Hay dos formas de hacer las cosas La mía Y la incorrecta Así que te callas Pendejito Quedó horrible Me encanta Yo lo veo a él Y digo tan repugnante Viendo a mi bello país Con desprecio Que tipo más asqueroso Que se meta a sus millones Por el cu... Después me recuerdo Que yo lo puse ahí Jajajajaja Pero... Pero se ve algo vacío El carro No sé si ya me obsesioné Con esto Pero creo que le voy a meter A alguien más Bill Gates Bill Gates Viene a enfrentar A la población de mi país Porque se enteró Que todos tenemos Windows pirata ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser eso posible? Pero claro Se trajo a su amiguito Elon Musk Porque él no tiene carácter Pero Elon sí Miren sus caras Él va como Ay no, no Tal vez debemos dejar Las cosas así Ya por la paz Pero Elon Musk Va reemputado ¿Cómo así que nadie Le paga su suscripción A este pobre hombre? Qué desgraciados En las escuelas Se enseñan a piratear Windows Que se jodan Jajajajaja Ya puse al Bill Gates Pero se sigue sintiendo vacío Coño ¿Será que el vacío Soy yo? ¿Qué tal si pongo A Juan Gabriel Volando por aquí? Les voy a poner un equipaje Porque se tiene que ver realista Vienen de paseo De viaje Ni modo que no lleven equipaje Elon Musk Ya está ocupando el maletero Es irreal esta foto El logo de Windows Y Tesla En sus maletines ¿Por qué no? Por último Si ya de plano Todos están súper ciegos Voy a poner algo Súper evidente Dios Mi cara En un plan de maternidad Lo que es no tener nada que hacer Ya de último No supe qué poner Así que puse al papa Viéndome enojado Desde un carro Porque estoy haciendo Señas groseras Espero que alguien Valore esto De verdad Porque me costó mucho trabajo Todo mi domingo Ya Solo paso al celular La subo Y a la chingada ¿Por qué está Elon Musk y Bill Gates En la segunda foto En el carro azul? ¿Y por qué no? ¿Por qué no pueden dar Un paseíto por acá? Clasista Misógino Machista En la primera foto Hay un Justin Bieber En plena calle Gracias a Dios Un comentario Pensé que nadie Lo iba a notar Estaba un poco triste De que nadie lo notara Porque sí Muy troleador De que ahí nadie lo notó Pero entonces ¿Cuándo nos íbamos a reír? ¿Y el chiste qué? Gracias por notarlo Samuel ¿Soy yo O en la tercera foto Se está asomando El papa En el carro Eres tú Medícate Loco A mí me gusta mucho Ese loco De la calle ¿Quién? Justin Bieber Jajaja ¿Qué mamadas el anuncio? Este fue el más obvio Que puse Y aún así No muchas personas Lo notaron Dicen que en la segunda foto Se ve su cara En el anuncio Pero en la tercera ¿Es el papa El que está en el carro? Jajaja 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 ¿Desde cuándo estás promocionando maternidad, bro? ¿Desde que hay que llevar pan a la mesa, bro? Si a mí me contratan para planes de maternidad Y a ti no No es mi problema Envidioso Nadie vio Elon Musk y Bill Gates Exacto Casi nadie lo vio Returbio la gente en los autos Jajaja Sí, la verdad es que El papa se ve un poco de miedo ahí En la tercera foto Se ve una monja En el carro blanco Jajaja Una monja Bueno, es un día lluvioso Estoy aquí en la Maxi Despensa En otros lugares se llama Bodega Horrera Da igual, es lo mismo Voy a entrar aquí Y voy a poner un chingo de celebridades Detrás de mí No sé Celebridades humildes Que vendrían a Maxi Despensa Entonces vamos a tomar fotos, pues Voy a hacer como que estoy buscando aquí Calcetines o algo así Y allá atrás va a estar Kim Kardashian buscando calzones Me imagino que a alguien le habrá pasado, ¿no? Porque Kim Kardashian es una persona Necesita calzones Bueno, ahora tiene sirvientes que hacen eso por ella Pero antes quizás pasó Vamos a dejar un rato grabando aquí En lo que se hace mi sesión de fotos Bueno, esta creo que salió bien Chicos, no conseguí una foto de Kim Kardashian Que quedara bien en mi foto Así que... Taylor Swift Es famosísima Y acaba de tener un concierto En el que fueron no sé cuántas millones de personas Entonces la gente la tiene fresca en la mente Y es gracioso porque ¿Qué haría ella en Guatemala? Mejor dicho ¿Qué haría ella en la Maxi Despensa? Taylor Swift tiene millones de fotos Hay un chingo Pero esta me pareció buena Está vestida casualmente Qué loco Se le sale el dedo del zapato a Taylor Swift Pensé que era el único al que le pasaba eso Ya me volví fan Bueno, esta es la foto que me tomé No me pidan explicaciones, por favor Por aquí está bien ponerla, digo yo Porque no es tan evidente Está como saliéndose de la imagen Pero a la vez no Porque todavía se ve su rostro Y la mitad de su cuerpo Me encanta lo precisa que es la cara de Taylor Frente a lo que estoy haciendo Esa misma cara tenían las personas que iban pasando Porque ese tipo se está tallando un brasier No sé, tal vez porque le quiero comprar un brasier a mi novia Y como ella está igual de plana que yo Yo me lo puedo tallar por ella ¿Algún maldito problema? ¿Ven esto en mi cabeza? Se llama iluminación Taylor también necesita tener de eso Tiene un poco Eso es lo favorable Que no se va a ver tan falso desde el inicio Pero necesita más Porque hay luces en todos lados Si se dan cuenta Voy a intentar dejarlo como mi pelo No sé qué carajos estoy haciendo Pero por favor chicos Tengan mi fe Porque si ustedes no me tienen fe Está jodido Porque yo tampoco me tengo fe Miren la cara de Taylor Así como ¿Qué chingados lo está haciendo a mi pelo? Déjame en paz Ah, miren mi tan mal ¿Verdad? Es que tiene que confiar en mí de vez en cuando Y bueno, después de varios detalles Así quedó Yo creo que se ve bien O sea, sí es evidente que Taylor está ahí Pero está bien Ya me cansé de que nadie note mi talento O sea, soy tan talentoso que ni lo notan Bueno, la foto de Taylor La subí a Facebook Lleva 8 horitas 330 comentarios Tengo mucha curiosidad Porque en cada red social es diferente Hay comentarios riéndose Pues de lo que estoy haciendo Y obviamente hay varias personas Que se dieron cuenta que es edición Dicen Qué buena edición Tiene 16 likes Bueno, era obvio que Alguien iba a notar que era edición La morra de atrás Dicen No lo puedo creer ¿Cómo que la morra de atrás? Es Taylor Swift Esto es increíble Hay mucha gente que no sabe quién es Instagram de la minita Yo fijándome en la rubia de atrás Bro, ni te emociones No te enamores Es falso Esa rubia no está en nuestro rango No disponible en tu país La chica de atrás diciendo La estoy pasando bien raro Yo la estoy pasando bien raro Leyendo esto No conoces a Taylor Swift No había visto esta mamada ¿Qué es esto? ¿Qué se tomó el tiempo de recortar eso? Está buena la edit con Taylor Bueno, alguien hasta editó ahí en su celular y todo Puso modo sexy A mí me puso modo sexy Y a Taylor le puso así como un pensamiento de rarito Por la cara que está haciendo, ¿no? Pero no se dio cuenta que era una famosa ¿De verdad edito también? Aparte tuvo tiempo editando todas estas cosas Y aún así no se dio cuenta que era falso La chica de atrás ¿Cómo que la chica de atrás? Otra edición Taylor así como ¿What? Pero no dice nada de Taylor La cara de la chica de atrás no tiene precio Lo que no tiene precio es que tú hayas caído Es muy chistoso Pensé que la chica de atrás era Taylor Swift Yo pensé eso también Yo también Si se parece, ¿verdad? ¡Es Taylor! Otra edición La doña La cara de la señora ¿Cómo que señora? A ver, si es cierto que se viste un poco como señora Bueno, no Se viste decente Ahora cualquiera que se vista decente ya es una anciana Otra La señora ¿Cómo que señora? ¡Wey! ¿Qué hace Taylor Swift atrás? ¿No sabían? Después de dar su concierto Se quedó aquí en Latinoamérica Haciendo compras Comprando bragas y brasieres Pensé exactamente lo mismo Venía a comentar lo mismo Eso pensé yo Yo también Taylor Swift viendo a la cámara Con que Taylor usa tanguitas de Walmart Pero por supuesto Ella no es la multimillonaria que es Por andar gastando y derrochando el dinero ¡Piénsale mujer! Me encantaron los comentarios de Facebook Bueno muchachos Estoy en McDonald's Porque obviamente Tengo hambre Y no me gusta la buena alimentación Entonces aquí me la paso Y se me ocurrió ¿Qué tal poner a peso pluma aquí atrás? Tiene cara de que entre Burger King Y McDonald's Prefiere McDonald's Y como ustedes saben Estaban amenazando Entonces ¿Por qué no Venirse a resguardar aquí? A mi país Entonces me voy a tomar unas fotos Y lo voy a poner ahí Pasando nada más A ver si alguien lo nota Para que esto se vea real Voy a fingir que McDonald's Me patrocinó Los voy a etiquetar y todo Con tal de que la gente No se fije en que está editada Listo Nos vemos en la compu Hola de nuevo Ustedes ya se la saben Hay que recortar Vamos a recortar a peso pluma Hacemos unas cositas por aquí Pim pam piu Y oh por Dios Oh por Dios En que momento Eso pluma detrás de mi No lo puedo creer Ayuda Por andar viendo mi estúpido café No me di cuenta La voy a subir a mis historias Y como ya les había dicho Voy a hashtagiar No sé si esa palabra existe Hashtagiar Voy a hashtagiar a McDonald's Para que la gente piense Que es un patrocinio Porque pues sería muy raro Que yo editara una foto Por la que me están pagando Sería como muy poco profesional O sea Me piden que anuncie McDonald's Y yo poniendo a Lady Gaga Allá atrás de mi Esas cosas no pasan Entonces es más probable Que la gente crea Que peso pluma Si estaba detrás de mi Publicado chicos Ahora solo hay que esperar Las respuestas Dios que troleador soy Ya métanme preso Peso pluma A ver Es que este era demasiado evidente Provecho ¿En qué McDonald's fue? Perdón No quiero sonar raro Es que se me hace conocido A mí no me engañas Quieres ir a acosar a peso pluma Pero yo fui el único afortunado En tomarme una foto Discretamente Y que él saliera atrás Ahorita ya se regresó a su país Deja de joder Le responde a alguien Que no verga Entiende No sé a qué se refiere Yo nunca he ido a McDonald's Pero se te nota feliz Y alguien le responde Que no verga Entiende Lo que dijiste Se me hace muy triste No sé Reunámonos Y vamos a un McDonald's Yo invito Fake Qué peo Fake ¿Quién? Jaja Eres un genio ¿Qué? Ni tres segundos Y noté Al doble P El peso pluma Más tranquilo posible Bueno creo que aquí Si fue demasiado evidente Entonces Ya me dan miedo tus fotos No me vaya a salir un screamer Tranquilos Mi cuenta está pasando Por una etapa extraña Pero ya va a regresar A su normalidad Tranquilos Bueno me puse a buscar Fotos de famosos Y precisamente Me encontré a Bad Bunny Caminando en un centro comercial Yo siento que estaría bueno Ponerlo por aquí Pero no sé Miren hasta los niños Se dieron cuenta Que ahí va Bad Bunny caminando No sé si estoy siendo paranoico o no Pero siento que los guardias Me están acosando Me persiguen Miren las fotos Ahí están Pero no se animan a decir nada Me quiere decir algo Pero no se anima Es introvertido ¿Cómo es eso de que es guardia Y a la vez es introvertido? Eso no va bro Bueno para resumir Encontré esta foto de Bad Bunny Que se presta muy bien Y la recorté claro Como de costumbre Luego lo puse aquí Le bajé saturación Hice una copia Algo deformada De la imagen Para ponerla como reflejo Para darle realismo A la imagen No sé de dónde saqué Estas habilidades Y conocimientos Se los juro Creo que soy un prodigio Chicos Luego le puse un poco de sombra Y pues ya quedó No quedó tan mal Con la de Bad Bunny Me sorprendió Lo subí a mis historias Y nadie me comentó nada De verdad nadie me respondió O lo edité tan bien Que nadie se dio cuenta Que era falso O ya las personas están como Ya por favor Esto ya no tiene chiste Esto ya me está dando miedo Estoy llamando ahorita mismo Al manicomio más cercano Me preocupas Jax Creo que lo más seguro Es lo segundo Chicos Espero les haya gustado Este video raro A mí me gustó mucho Grabarlo Muy chistoso todo Y aparte estuve grabando En la calle Casi nunca lo hago Si quieren más videos así Denle like